Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Por cuarto día se sigue buscando en los ríos Ulzama y Arga su paso por Pamplona. Principalmente en esta jornada el cuerpo de Blanca, Esther Marqués Andrés, la mujer de burlada que fallecía el pasado fin de semana estrangulada por su pareja Javier Nieto, que se encuentra en prisión. Como ven en imágenes, los bomberos están trabajando en el río tratando de buscar el cadáver. Abrimos el programa con este asunto, pero hoy también vamos a hablar de la imagen que proyecta Navarra al mundo. Hoy se está celebrando Fitur en Madrid y se ha presentado precisamente lo mejor de Navarra en esa feria de turismo internacional. Hoy con una mirada muy especialmente a la capital navarra. Además queremos hablar del inicio del año. Todos los inicios del año tenemos propósitos que queremos llevar a cabo. Por ejemplo, algunos dejar de fumar, otros perder algunos kilos, hacer más deporte. El coach Leonardo Rezano, uno de nuestros habituales colaboradores, estará con nosotros para decirnos exactamente si merece la pena plantearse de esa manera el inicio del año. Y también hablaremos de cine. Los estrenos cinematográficos con el crítico de cine Fermín Martínez. Vamos a repasar películas como Tony Herman, Lovin, Sting Godzilla y Figuras Ocultas. Cuatro estrenos de fin de semana. Y en Baluarte tendremos la oportunidad de disfrutar de teatro. Ricardo III es la obra que recala en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte. Hoy tienen ustedes la oportunidad de llevarse dos entradas si responden con exactitud, correctamente, a esta pregunta de quién es la obra. Ricardo III es la pregunta que formulamos ahora y que esperemos que ustedes sepan responder a lo largo del programa. Son los temas que hemos seleccionado para disfrutar de Me Importas Tú. Comenzamos. Comenzamos. con esa última hora relativa a la búsqueda del cadáver de Blancaster. Marqués hoy se han afanado en su trabajo los bomberos de Navarra en los ríos Arga y Ulzama. Vemos el resultado. La búsqueda del cuerpo de Blancaster se va a peinar la zona desde donde el acusado supuestamente arrojó al río a su pareja y la zona limítrofe. Lo hacen con la esperanza de que el cadáver haya quedado enganchado en la vegetación. Ayer se estuvo todo el día hasta las 18.30 horas de la tarde ya con barca el día anterior había tenido que ser a pie desde la orilla ya con barca y pues un poco ya dentro de la zona del agua no se encontró nada. El helicóptero eso se hizo entre Arre donde el asesino confeso, dijo haberla tirado al río y el helicóptero estuvo hasta la Andaven. Desde el Ejecutivo Foral hacen también un llamamiento a la prudencia en referencia a un mensaje que circulaba ayer diciendo que se había encontrado el cuerpo de la vecina de Burlada. Que entendemos que es difícil no hacer caso a este tipo de whatsapps o de comentarios que se hacen en las redes sociales pero que procurarán evitarlo y que nosotros nos comprometemos inmediatamente que hubiese cualquier novedad pues a tenerles directamente informados a ellos. Si no se encuentra el cuerpo por esta zona la búsqueda se ampliará aguas abajo. Seguimos muy pendientes por supuesto de este tema que desafortunadamente es el tema de la semana en Navarra. Hablamos de comportamiento ahora hablamos del mal fíjense después de esta información seguimos con este asunto porque el mal es uno de los asuntos de los que se va a hablar en la tercera edición de Pamplona Negra. La psiquiatra y escritora María José Moreno nos acompaña hoy y pronto tendrá una conferencia precisamente en este marco de Pamplona Negra. María José Moreno ¿cómo está doctora? Bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. No es nueva para usted tampoco esta información que tanto nos ha dolido desde luego en Navarra la pérdida de una mujer en estas circunstancias y esto nos conecta precisamente con la mente de una persona capaz de arrebatar la vida a otra. Bueno, el contacto con el mal es a diario lo mismo en esta noticia que las que suceden prácticamente días sí y otros no y que leemos en la prensa es cuando en realidad el resto de la población se da cuenta de que el mal es un hecho tangible y de que existe mientras pues como que intentamos ilusionar con que todos somos buenos pero en realidad no es así. Sí. María José, usted es autora de la trilogía del mal le interesan precisamente los personajes malos ¿hay personas malas? ¿De nacimiento uno nace o se hace mala persona? Bueno, esa es casi la pregunta del millón ¿no? Y desde el punto de vista del campo de la psiquiatría que es del que yo puedo hablar pues es algo que venimos preguntándonos desde el 1800 y pico ¿no? Hemos pasado por distintas corrientes en las cuales al principio parecía que que se nacía así y se buscaba incluso caracteres físicos pues si tenían las orejas despegadas o la nariz de un determinado tamaño o los ojos muy juntos o por ejemplo era Lombroso decía que al tener una sola ceja o sea cuando la ceja era la uniceja eso era un dato de que podía ser una persona mala ¿no? Bueno pues se comprobó que aquello evidentemente no tenía rigor científico y pasamos a una corriente la cual pues se echó por tierra todo eso y se habló de que una persona se hace ¿no? con su educación con las cosas que le ocurren bueno ahora estamos en un punto intermedio estamos como en todo estamos pensando que puede que ser que haya algo pero el aprendizaje también ¿no? o sea no solamente es que nazcas con un determinado gen que puede ser sino que también ese gen se desarrolla por una serie de cosas que te ocurran en tu vida ¿no? María José a veces cuesta cuesta comprender ¿no? como quizá una persona en un momento dado es capaz decíamos ahora mismo ¿no? de arrebatar la vida a alguien sin haber pensado en esta acción ¿qué pasa en el cerebro de una persona para que suceda esto? ¿no? que en principio parece ser incapaz de desarrollar una acción como esta una conducta de esta naturaleza pero finalmente es capaz de llevarla a cabo bueno traspasar la línea la puede traspasar cualquier persona ¿no? o sea en un determinado momento con una alta impulsividad pues uno puede cometer un crimen o puede cometer un asesinato ¿no? no podemos hablar solamente de un modo o sea cuando nos acercamos o cuando traspasamos la línea hay muchísimas variedades ¿no? o sea cada persona es un mundo y cada persona tiene su explicación la mayoría de las veces en los casos por ejemplo que comentaba de este de este caso de violencia machista pues se reúnen una serie de consecuencias de circunstancias como por ejemplo el sujeto suele ser muy posesivo no quiere que lo dejen que lo abandone el alcohol suele estar también por medio son sujetos que en el fondo son muy inmaduros son bastante inseguros con una máscara o sea cada persona tiene que ser estudiada y evaluada para saber que ha podido llevarle a traspasar la línea ¿no? lo que si es verdad que el matar es un hecho de poder eso está claro o sea el matar es tener la vida de la otra persona en tus manos y eso bueno pues hay personas que disfrutan con eso ¿no? y ahí es donde nos encontramos con el verdadero mal ¿no? sí María José ¿cree usted que estas personas quizá que han sido capaces de matar o personas que abusan sexualmente de niños o los pedófilos ¿cree realmente que esas personas pueden volver a la sociedad con otra conducta mejor o una buena conducta? pues por desgracia está demostrado que no o sea está demostrado que es casi imposible revertir ese trastorno que existe en su comportamiento o en su conducta y tampoco sirve pues los años de cárcel se sabe que bueno pues que cuando sale el violador puede pasar 10 o 12 o 13 años en la cárcel y cuando sale vuelve a violar ¿no? se está trabajando mucho a nivel de unas terapéuticas específicas a nivel psicológico pero es muy complicado es una forma de ser entonces es muy complicado ¿es una elección individual? ¿una elección vital? es una elección claro esas personas son totalmente responsables o sea pueden elegir hacer el bien o pueden elegir hacer el mal y eligen hacer el mal ¿no? están en sus plenas facultades no son no son enfermos mentales ¿no? y entonces bueno pues es muy difícil de cambiar esas pautas muy muy difícil ¿qué factor es un factor determinante por ejemplo el hecho de que el mal o las conductas malvadas estén de moda y muy especialmente por ejemplo en las redes sociales o en las series de televisión ¿qué repercusiones puede tener el hecho de que veamos con cierta normalidad el mal o que disfrutemos con él viéndolo? bueno yo yo no le daría tampoco mucha importancia a eso creo que eso ha existido siempre en los libros la novela negra la novela de terror ha existido siempre ahora claro el problema es que la inmediatez la tenemos asegurada con internet ¿no? ese sí es un problema el problema de que de que todo llega a todo el mundo luego es verdad que los humanos tenemos como cierto morbo ¿no? tenemos no sé una atracción repulsión hacia el mal yo siempre es muy difícil de explicar desde el punto de vista psicoanalítico Freud lo explicaba muy bien pero como aquí no tenemos tiempo pues yo solamente diré que cuando vemos películas de ese estilo de terror o de asesinato o leemos libros de asesinos múltiples asesinos seriales etcétera estamos como calmando nuestra parte negra que todos tenemos o sea todos tenemos una parte mala ¿no? es un hecho que bueno escogemos hacer el bien pero bueno también tenemos nuestra parte mala nuestra envidia o nuestro egoísmo esas son partes malas nuestras yo creo que ahí pues como que las lisamos ¿no? y salimos más relajados y vemos y decimos bueno nosotros no vamos a ser capaces de hacer eso y entonces nos quedamos tranquilos en sus novelas el mal está muy presente a través de personajes desde luego con muchas aristas y muy complejos y complicados entiendo que usted como psiquiatra aporta gran parte también de sus vivencias diarias ¿no? de lo que escucha y de lo que trabaja y que luego presenta en formato literario sí es lógico yo bebo en todas esas informaciones para para nutrir a mis personajes ¿no? de todas formas mis aspectos del mal que yo quería reseñar en mi trilogía eran unos aspectos de estos que que vemos continuamente ¿no? no que nos llegan que no son de esos que decimos bueno puede pasar en una ciudad grande o en Estados Unidos o en los países escandinavos ahora que que hay tanta novela negra escandinava ¿no? así es no cuestiones tan tan frecuentes que vemos a diario como maltrato psicológico en este caso no quería hablar del maltrato físico porque del maltrato físico se habla mucho y es muy fácil de detectar pero el maltrato psicológico no porque la víctima no tiene una denuncia no tiene un parte de lesiones pero sin embargo si tiene muy lesionado el alma entonces bueno prefería hablar del daño que pueda hacer un maltratador psicológico ¿no? que puede destruir la víctima pero sin tocarla o sea que es casi pues mucho más difícil de comprobar y de y de transmitir también transmita no se quede en silencio y denuncie ese es el problema es que esa persona normalmente no dice nada porque se sienta avergonzada y porque además como son personas encantadoras por fuera de esa relación pues no se sienten acogidas cuando cuentan que esa persona puede puede estar haciéndole daño ¿no? y bueno no se sienten acogidas para que para poder hablar de ese tema ¿no? en la consulta del psiquiatra del psicólogo sí pero luego no son capaces de transmitirlo ni a la familia ni a la familia más cercana ¿no? y bueno lo pasan muy mal y muchos quedan lisiados psicológicamente para toda la vida incluso para cualquier otra relación ¿no? y por eso me interesaba tocar ese aspecto del maltrato psicológico que en este caso puse a un maltratador psicológico hombre pero da igual ¿eh? o sea hay mucha mujer maltratadora psicológica al contrario del maltrato físico no es cuestión de género es más la mujer lo hace mucho más finamente y parece que tiene cierta habilidad para poder hacerlo pero el hombre tampoco lo confiesa porque ese sí que se siente avergonzado porque como que pierde su papel de hombre ¿no? pues comentar que está siendo maltratado por una mujer y en las otras dos novelas pues bueno tocar los abusos sexuales en la infancia es algo tan frecuente que nunca se nos debe de olvidar que tenemos que ver como si nuestros niños tienen el más mínimo comportamiento extraño si de pronto cambian en su forma de actuar de jugar porque algo está pasando ¿no? ¿qué está pasando en la mente de una persona capaz de abusar sexualmente de un niño o de arrebatarle la vida? es que es la única forma que tienen de disfrute simplemente es eso es que su objeto sexual es un niño entonces bueno pues pueden llegar a límites solamente pues de contemplativos o de o o meramente tocamientos o llegar incluso en un frenesí de ese disfrute a atacar al niño ¿no? el mal está más presente que nunca en la sociedad ¿o no? o siempre hemos sido malos siempre el mal ha existido siempre yo siempre digo que además lo he repetido en varias entrevistas que me han hecho es que el mal nació con nosotros por lo menos esa es la idea que yo tengo ¿no? el mal nació con el hombre en cuanto el hombre intentó ponerse encima de otro hombre superar a otro hombre o o o quitarle el poder a otro ya surgió el mal y surge de la envidia de los celos de todo eso bueno pues de todo esto se habla en Pamplona Negra pero este es el avance que nos aporta la doctora la psiquiatra y escritora María José Moreno muchísimas gracias doctora por acompañarnos por tratar de ayudarnos también a comprender por qué pasan ciertas cosas y qué salida hay ¿no? ante conductas tan negativas y malévolas gracias de verdad por su compañía y muy buenas tardes muchas gracias bueno hoy estamos en Pamplona pero Pamplona como les decíamos al principio mira a Madrid allí se está celebrando la Feria Internacional de Turismo y estos son los encantos de Navarra este es el nuevo stand de Navarra en Fitur ha cambiado de ubicación aquí dentro de la feria ocupa 500 metros cuadrados y ha costado 169.000 euros la apuesta del turismo navarro este año aquí en la principal feria turística del mundo es muy claro los caminos de Navarra las rutas los senderos también el camino de Santiago el camino ignaciano las vías verdes en definitiva caminar por Navarra como eje transversal para promocionar luego también el turismo cultural la gastronomía y otras actividades la pregunta que surge inmediatamente es por qué los caminos cuál es la razón por la que Navarra convierte este recurso en su principal gancho turístico nos parecía una fórmula pues muy acertada para dar a conocer todo el patrimonio que tenemos la historia la naturaleza la gastronomía porque bueno pues andando por Navarra puedes conocer todo esto caminos de todo tipo entiendo sí caminos de todo tipo es verdad que hemos hecho una selección hemos hecho una selección con un trabajo importante de criterios técnicos para que sean unos senderos lo más accesibles posibles y tenemos 30 senderos en esta primera fase seleccionados pero además de esos 30 senderos tenemos otros muchos caminos que son de gran recorrido es decir camino de Santiago camino ignaciano las vías verdes caminos naturales paseos fluviales en torno a podemos hablar de 1250 kilómetros los que hay disponibles para recorrer por todo Navarra norte, sur este, oeste el siguiente paso es comprobar si lo que se quiere vender desde las instituciones es lo que interesa a la gente cuando la gente se acerca aquí al stand ¿qué es lo que pregunta? ¿por qué se interesa más? bueno nos han preguntado este año sobre todo en la presentación solo por los senderos que hay en Navarra este año se ha creado también un producto que al final tenemos aquí todo lo que son los senderos que aparecen unos principales senderos en Navarra que es un poco para destacar entonces la gente nos pregunta por lo que son los mapas de senderos también tenemos demandas de las zonas naturales que hay serían los valles pirenaicos la zona del Bactanvidasoa también nos preguntan por las zonas ahora que se acerca el invierno por las zonas de esquí luego tenemos también las zonas del camino de Santiago al final capitales bueno Pamplona por supuesto Estella, Tudela, Olite bueno un poco todo lo que tenemos en Navarra desde ayer y hasta el viernes la feria se dedica a turoperadores profesionales y mayoristas que vienen a conocer la oferta y a cerrar contratos nosotros bueno llevamos todo el tema de viajes estudiantiles y la idea es poder llevar a todos los chicos a conocer a conocer Navarra me ha interesado el stand de Navarra porque estamos buscando hoteles de lujo para una compañía extranjera y he visto anunciado un hotel que creo que es nuevo de lujo en Navarra acerca de me pareció muy bonito así que queríamos más información soy de Zaragoza pero me he creado por así decirlo en Navarra porque bueno mi familia es de ahí y yo estudié ahí entonces bueno estoy buscando aquí contándoles un poco mi proyecto y buscando algún tipo de colaboración con ellos el fin de semana la feria y el stand de Navarra se abren al público en general así que ya saben si quieren venir a Fitur tienen hasta el domingo eso sí vengan con calzado cómodo y dispuestos a recorrer kilómetros de Moqueta bueno pues ahí tenemos la oferta de Navarra en Madrid todo el fin de semana y estará también un equipo de nuevo de Navarra Televisión día a día tratándoles de acercar por supuesto todo lo que se vive en esa feria con tantas posibilidades bueno nosotros seguimos adelante quizá uno de los propósitos de este año sea ir a Madrid o ir a otras ciudades de viaje o cuidar bien nuestra salud o hacer deporte pero para qué sirven tantos propósitos es algo en lo que queremos reflexionar en nuestra sección de psicología con el experto en motivación personal Leonardo Rezano me considero todavía una persona joven pero subir y bajar las escaleras cada día me cuesta más confié en Incalif de Elevación una empresa navarra que fabrica e instala elevadores y salva escaleras pronto tuve la silla instalada en casa es fácil de usar económica y segura cómo ha cambiado mi vida lo recomiendo Incalif de Elevación estudio visita y presupuesto gratuito y sin compromiso Llama al 948-235-974 Con nosotros está Leonardo Rezano buenas tardes Buenas tardes Amaya Bueno, gracias por acompañarnos tantas veces escuchamos esto de que hay que cambiar tengo que cambiar en este sentido o en otro en el inicio de un año tantos propósitos y según algunos estudios solo el 8% de las personas consiguen llevar a cabo lo que se propone Sí, el 8% con lo cual lo que habría que preguntarse es ¿por qué no cambió? Si ha hecho alguien esa pregunta ¿por qué no cambió? y preguntárselo de verdad ¿por qué no cambias? ¿por qué no cambio? Es decir ¿por qué se espera hasta el 31 de diciembre? que parece que se cambia de año y se cambia solo de día amanece oscurece si quieres cambiar algo a mejor o quitar un hábito molesto ¿cambia ahora? ¿por qué no cambias ahora? ¿por qué esperas a otras fechas? Tienes que encontrar la energía para cambiar ahora y abandonar fíjate es un poco raro lo que voy a decir la esperanza y la fe pero cuidado a ver la esperanza si no, no me imitáis más ha venido uno aquí que hay que decir que no tiene esperanza vamos a ver hay que abandonar la esperanza ¿en qué sentido? que la esperanza solo viene si empiezas a hacer las cosas sí yo hace tiempo dije y lo suelo decir en conferencias que recé para probar cuando era niño que decían que si lo pides con fe a pruebas y no apruebe si no estudiaste no apruebas la esperanza viene cuando tienes superación de dificultades te da como una esperanza y una fe grande si quieres nuevos hábitos este año empieza a hacerlos y te vendrá esperanza no esperes a que por arte de magia o como estas personas o que van a Lourdes o que van a la mujer esa que da brazos y cambia su vida sí, sí cámbiala tú no dependas de nada entonces en el agua ¿y hasta qué punto son efectivas esas iniciativas y son saludables y sanas esas ideas propósitos de cambio de mejora ¿hasta qué punto merecen la pena para nuestro bienestar físico y mental? sí, es que como está de moda lo positivo lo perfecto y estar siempre bien pues tenemos dos problemas el propósito que quiero y que no cumple el propósito entonces pues relájate no tienes por qué estar todo perfecto y como estamos educados en la sociedad del resultado multiplicado por mil pues entonces no aprendemos del esfuerzo el esfuerzo que hay que hacer para cumplir los propósitos nos obsesiona demasiado el resultado y si no lo conseguimos nos frustramos y nos frustramos porque siempre queremos algo más siempre queremos estar mejor así que relajaros solo priorizar los propósitos importantes y mirar la importancia tan grande que tiene ese propósito importante para reaccionar y cumplirlo solo se puede cumplir un propósito si ves la importancia tan grande que tiene ahora no el 31 de diciembre ni otras fechas solo esa reacción y lo demás pues tranquilidad que se vive una vez sí exacto como bien sabemos pero a veces no lo interiorizamos del todo el entorno porque a veces nos ponemos nosotros excusas que bueno es que resulta que no puedo hacer esto porque tengo este asunto porque el trabajo me lleva mucho tiempo o la familia el entorno ¿cómo influye en la consecución positiva de los objetivos que nos planteamos? pues influye muchísimo sobre todo en la negativa hay gente que te influye para bien pero no puedes depender de los demás para cumplir tus propósitos porque te pueden machacar te pueden decir que tú no sabes nada que a dónde vas a hacer eso pero por otro lado esto lo hemos dicho muchas veces lo hemos dicho muchísimas veces y no funciona entonces vamos a ponernos en otra parte se dice sé tú mismo ¿no? es que eso probablemente puede ser el peor consejo que puedes dar a determinadas personas imagínate en la época de Hitler sé tú mismo es decir primero limpia tu cerebro y después con energía y con ánimo no te dejes influir por los demás y persigue tu objetivo que también hay frases de moda sobre todo a raíz de una película no permitas a nadie que te diga que no puedes imagínate un niño de 10 años que le dicen en el colegio que no tiene oído para la música por Dios que se lo diga a alguien no, no, no se puede traumar no permitas a nadie que te diga que no puedes a ese niño hay que decirle puedes con muchísimas cosas mira, con esto se te da mal pero se te da muy bien esto y persigue tu sueño siempre porque se te da muy bien esto pero esto no pues no ahora todo tiene que ir perfecto ese niño cumple 30 años y se me apunta a música y se frustra Leonardo uno de los principales propósitos de la mayor parte de la población además es el propósito de perder peso sí perder peso que yo lo trasladaría mucho más interesante a perder peso de la cabeza vaciarla un poco de tanta obsesión perder peso evidentemente está asociado con la imagen la imagen que es importantísimo la novela está tan famosa en 1984 Gran Hermano que es famosísima ya se ha cumplido pero estamos no solo vigilados por la imagen por gobiernos por estamos ni nos imaginamos como estamos de vigilados ya sino que nosotros mismos queremos y estamos instalados en la imagen ya con móviles facebook etc pero es que una imagen es una burrada nos hemos convertido tanto en la imagen que no hacemos más que defender sostener la imagen todo el rato me importa mucho como ven la imagen mis personas y esto es muy educativo y hay que romper radicalmente además voy a utilizar la palabra radical radicalmente con la obsesión por la imagen que está creciendo mucho sobre todo en jóvenes hay una aplicación de móvil hablo muy deprisa hay una aplicación de móvil que es que te llega una foto y en 10 segundos desaparece o en un minuto o en una hora pero para qué para qué quieres que te venga una foto y desaparezca pero para qué se pierde tiempo con eso que en otros programas ya hablaremos de lo que pasa con la adolescencia pero el mundo efímero rapidez avanzar avanzar sin concretar nada competencia bueno hábitos nuevos hábitos quizás ese es uno de los propósitos también que queremos hacer otras cosas pero cuánto tiempo nos lleva tener verdaderamente un hábito 10 días 20 días un mes es cuestión de meses sí es que un hábito debe nacer de la disciplina y con otros libros famosos que también hemos leído muchas personas dicen que a los 21 días se instala un hábito tiene mucha lógica y es normal que se diga que si hay 20 días haciendo lo mismo empieza a instalarse un hábito bueno es normal yo prefiero más que salga un poquito con la garra con el interés fomentar el interés que el interés requiere esfuerzo por eso la gente busca productos milagro entonces simplemente esa disciplina del darse cuenta que el darse cuenta es síntoma de inteligencia entonces si me doy cuenta si aplico el darme cuenta va a ser igual 15 días 18, 21 da igual porque tengo las ganas de hacerlo tengo que encontrar ganas de hacerlo dirigir la atención a aquellas cosas que puedo y darme cuenta de lo que me viene mal porque aparte del peso otra de las cosas es dejar de fumar pero bueno pues todos sabemos que es difícil toma todo lo con calma pero mira la importancia tan grande que tiene para ti si es que la tiene bueno y tenemos una rutina por ejemplo pero llegan cambios ¿no? ¿cómo adaptarse a los cambios? pues la palabra adaptarse es síntoma de supervivencia entonces adaptarse es sobrevivir pero yo diría que no hay que ir siempre en la corriente de los cambios ni en la normalidad no siempre lo normal es lo correcto sino en la comprensión la comprensión de los cambios o sea he dicho no en la corriente de los cambios sino en la comprensión comprender cómo está el mundo ahora y ahí elegir si voy con la corriente o voy contra corriente para ir contra corriente tengo que pasar de la pregunta anterior que me has hecho del entorno pero eso lo tengo que decidir yo no pueden decidir por mí bueno para quienes no consiguen llevar una vida más o menos organizada ¿alguna recomendación Leonardo para intentar coordinarlo todo mejor y así bueno sentirnos también más satisfechos en el día a día en pro de una mejor organización? ajá pienso la vida es desorden entonces claro recomendaciones hay muchas no te vaya a nada el blog de esa no sé si japonesa que lo pone todo en orden recomendaciones hay muchas pero yo diría investiguemos qué está en desorden en mi vida interna no hablo de lo externo ¿qué hay en desorden en mi vida interna? si averiguo qué está en desorden puedo hacer algo con ello y aparecerá el orden por sí solo es decir qué es lo que me tiene o lo que me desajusta o me hace estar desordenado en la vida eso yo creo que es un camino más rápido la vida es desorden puro es caos pero aquellas cosas que me provocan insatisfacción y desorden mental observar a ver qué es lo que me preocupa y a por ello ya con esfuerzo y sin recorrer a métodos milagrosos como acabo de decir antes eso es Leonardo Rezano nos quedamos con estos buenos propósitos ideas también para vivir mejor que comenzamos ahora precisamente un ciclo de conversaciones en este sentido y siempre con el objetivo del bienestar que es algo que nos importa y mucho Leonardo Rezano bienestar y equilibrio muchísimas gracias por acompañarnos un placer como siempre y ánimo con los propósitos gracias efectivamente bueno pues hasta aquí nuestra sección de psicología hacemos una breve pausa y luego seguimos con otras historias me considero todavía una persona joven pero subir y bajar las escaleras cada día me cuesta más confié en Incalif de Elevación una empresa navarra que fabrica e instala elevadores y salva escaleras pronto tuve la silla instalada en casa es fácil de usar económica y segura cómo ha cambiado mi vida lo recomiendo Incalif de Elevación estudio visita y presupuesto gratuito y sin compromiso Llama al 948 235 974